y de Carlos ya está grabando pues queridos amigos estamos el día de hoy con una visita preciosa está entrando muy bien la luz porque quiero que se vea muy bonita Eli Quintero hola hola Félix como estás un saludo a toda la raza que nos está mirando en este momento y aquí me encuentro de nuevo pues nos estamos viendo por Sky estamos ya saben todos nuestros amigos los lunes, martes y jueves a las 5 de la tarde hora de Mexicali 7 de la tarde hora del Distrito Federal hora de Sinaloa no sé qué hora serían como las también en Sinaloa es del mismo horario que Mexicali o no? quien sabe como tengo mucho que no voy a Sinaloa y a Mexicali no pero se me hace que es una hora adelante entonces serían las 6 de la tarde para que vean esta entrevista por Sky canal 145 de Sky el canal se llama Local View Eli Quintero que nos traes por de nuevo? pues ahora sí que sabemos mujer de nadie así es se escucha fuerte verdad? por ahí alguien dijo mujer de nadie, mujer de todos ah que tal? no estoy bromeando así es mujer de nadie es mi nuevo sencillo de promoción y pues la verdad estoy muy contenta ay que nos está cayendo la Eli del no, 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 no con esos tacones me los va a tener que prestar ya hice un ojo ya perforé aquí el suelo Dios mío en que estaba? de la canción de mujer de nadie fue el susto raza y si es mi nuevo sencillo y la verdad está muy padre, está muy interesante creo que hay muchas mujeres así habla, no es de la típica mujer sumisa que está ahí cuando el hombre quiere en el momento que quiere o sea, no, es así como que la mujer que tiene el poder en la mano el mando aquí exactamente, mujer de nadie que bonito tema, que interesante pues ahora sigue como te diste el lujo de describir a tantas muchachas que andan ahorita muy independientes verdad? exacto ya hoy en día las mujeres tenemos como que un lugar muy especial en la sociedad o sea, en todos los ámbitos entonces, por qué no también en lo que se trata del corazón por qué no ser también libres libres de escoger cuándo, dónde, con quién oh my god y está muy bonita la canción porque la canción dice claramente dice, desde el principio supiste y tú ya sabías que yo iba a pasar un tiempo muy agradable contigo como dice, si pasó, eso ya pasó antes pero yo soy mujer de nadie pues está muy buena el tema Eli, cuéntanos qué has andado haciendo pero mira, eso después regresando de este corte comercial volvemos con Eli Quintero mujer de nadie y miren nada más qué mujerón Eli Quintero Quintero